Mi nombre es María Quiñones, vivo en la vivienda rural del Bado de Simón Bolívar. Simón Bolívar 1, 2 y 3, estoy representándolo porque hacemos carencia de las cloacas rotas, alumbrado público y todas las alcantarillas están tapadas y los canales están desbordándose para las casas y la gente se está ahogando. Abogo por ello, le he pedido al gobernador que se aboque a esas necesidades del pueblo, a todos los viejitos tampoco les llega la ayuda, los viejitos escadecen de necesidad de medicina, muchas gracias. Miguel Peña, Flor Ramírez, vivo en el sector 4, no tenemos agua, llega el agua cuando la gana, no tenemos luz, no nos venden el gas, no hay medicina en los hospitales, no hay cantebé, no hay transporte, estamos careciendo de todo. Luis Felipe Ramírez, del programa Las Ideas de Todos. Efectivamente estamos acompañando aquí a las comunidades, aquí hay por lo menos unas 40 comunidades de distintos sectores de Valencia y de Nahuanagua y los estamos acompañando en esa tarea de los servicios. ¿Verdad? Nosotros estamos volviendo a la Venezuela de hace 60 años, donde no había servicios en las comunidades, no había electricidad, no había teléfono, no había calles, no había comida, no había trabajo. Estamos volviendo a esa situación. Pedimos, ¿qué pedimos nosotros? En primer lugar al alcalde y al gobernador que se aboquen a la tarea. Ellos son los primeros ciudadanos que deben ponerse al frente de los problemas de los ciudadanos y de los vecinos de las comunidades. Pero tú los ves por los medios saliendo, dando informaciones, etcétera, pero no se están abocando al problema fundamental. Ese problema es esencial y fundamental. Estamos llegando a un límite de la situación de las comunidades. Gracias.